Buenas, estamos en un nuevo vídeo. Vamos a cerrar hoy las ofertas del Black Friday The Game. El vídeo de ayer pues era un vídeo que mostraba las primeras, ahora ya tengo un catálogo y lo estás viendo. Fijaos aquí, tenéis la PlayStation 4, desde 2.49 las Lean hasta 3.49 la Pro, la Switch con el Mario Odyssey, 3.39, las VR de Sony 200 euros y la Xbox One X, 3.80 con 3 juegos, no está nada mal. También la Xbox S por 189 con dos mandos y un juego. Pasamos a juegos, fijaos aquí, el The Order Killzone por 10 euros cada uno, Wipe Auto Mega Collection 15 euros, está muy bien de precio, Shadow of the Colossus 20, Detroit 20, más cosas como el Nioh, 20 euros, Last Guardian, el Horizon Zero Dawn Complete Edition 25 euros, está genial, God of War 30, Spiderman 39, mandos desde 40 euros, más juegos por 10 euros, fijaos el Infinity Warfare con el remaster, 10 euros, Man City de motos 10 euros, Gravel otros 10, Dissidia 13, aquí novedades que yo reservé como Secret of Mana y Dragon Scroll Pro por 20 euros, o Kami HD también, Grand Theft Auto bajo de precio, hay muchísimos, tenéis que pararos y elegir, más juegos por 20 euros, este de Tennis World Tour 25, Tekken bajó también a 30 euros, más cositas como Nino Kuni 30, V-Rally 4 que acaba de salir 30, Lost Sphere, The Roll, otros 30, Dragon Ball Xenoverse 35, vamos a juegos más nuevos como como el MotoGP 18, 40 euros, FIFA 50, el Call of Duty Black Ops 4, 50 también, pasamos ahora a Xbox One, también muchos juegos por 10 euros, Super Lucky Tail, Call of Duty Infinity, X14 como lo escriben Outs, For Honor, Fire Cry 5 Deluxe Edition 20 euros, aquí también tenemos entre 20 y 30, fijaos el Forza Horizon 7, también el Tekken, Sea of Thieves, el The Witcher 3 25, no está nada mal, Forza Horizon 4, 40 euros, NBA 40 euros, muchas ofertas donde podréis elegir, yo ya reservé unos cuantos, los reservé desde la aplicación, pasamos a Switch, juegos por 15 euros, hasta 30, como el Snow Cross, el Rayman 20, más cosas de Switch, el de tenis 30 euros, FIFA 50, Dragon Quest Builders 30, el Starlink 50, juegos de DS también por 10 euros, como este Harvest Moon, el Fire Emblem 20 euros, que es para la New 3DS, este también está trabajado, el Metroid Returns, juegos de PC, fijaos ahí, entre 10 y 40 euros, bueno, merchandising, camisetas, llaveros y figuras, esto ya lo vamos a ver más rápido, la gente que quiere verlo, pues que le dé la pausa, tenéis ahí un montón de figuras POV, llaveros de Street Fighter, etc. 3x1 Ampere y Siburray, una oferta buena, cascos y complementos para ordenador, monitores y ordenadores a buen precio, más cosas de ordenador como mandos y cascos, las sillas gamer, y aquí artículos de semi nuevos, de segunda mano, fijaos la Wii U 85 euros, la Wii normal 20, la New 3DS XL 89, Play 3 de 500 gigas 80 euros, la Xbox de 250, 50 euros, genial de precio, y como digo, pasaros por la tienda que hay grandes ofertas. Espero que os sirva de ayuda, un saludo y hasta la próxima.